Weezer es una banda americana de Los Angeles, California. Se formaron en 1992. Los miembros hoy son Rivers Como, Brian Bell, Scott Schreiner y Patrick Wilson. Han hecho seis álbumes y un video. Algunas de sus canciones muy populares son Undone, The Sweater Song, Hash Pipe, Say It Ain't So y Beverly Hills. Hicieron su primer álbum en 1994. Sonudo de mis bandas favoritas.